Yo sé que te hablaron de mí, que soy... Yo ni baby, yo ni yo, ni un confluer, Oh, mi Loki. Yo sé que te han hablado de mí, que soy atrevió y bien curioso, ya sabes que te quiero sentir, y cuando te miro te pones nerviosa. Mama boy, que mama qué, entonces mami dime que qué más vamos a hacer. Mama boy, mama boy, hay que mirarte a los ojos rápido, te vienes. Homem, eres la víctima cuando estás en mi cama, Eres la culpable de dejarme con las ganas Y como dices que por mí no sientes nada Perfecto, pa' bellatear es el momento correcto Eres mi amiga en el sexo Y como tú no hay otra igual Mami no te pongas a inventar Que aquí nada va a pasar A menos que tú lo quieras Rompo una moña y la rompo ella también Es que le guarda igual que con él Va y vende las dos nalgas Se pone problemática de espalda A veces me aruña pa' que nunca se lo saque de adentro El mama boy, este soy yo Con mis flores de ali Mama boy, mama boy De mirarte a los ojos rápido te viene Ella quiere un sex partner Ella quiere un sex partner Ella quiere un sex partner Ya, 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 ya Ella quiere un sex partner Ya, 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 ya Mira, ya, 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 ya Me espera con un jojamelo No la vigilo porque ella sale y vacila Yo salgo y vacilo Pero cuando cae la noche, ella me llama, me subo a su cama Y la tatata saca la garra, rompe como ellos dos en barra Si le tiro se tira y cuando me tira no amarra Dice que no es pa' casarse y lo hace sin verse Cuando me pille en la nota, en montante le pacharra Siempre que la llamo nos encontramos y nos matamos En ocasiones ni nos besamos, esto es pa' dentro y pa' fuera en el metizaca Yo le doy donde tú quieras, que estás bellaca Hacerlo sin pensarlo y como es Mi amiguita en él, es la que me baja el estrés cuando estoy solo Juro con ella si me enfermo Cuando estoy con ella nunca duermo Todas las noches hacemos el sexo Y yo que ven heredí pa' eso A veces métalo en darle un beso Porque voy directo pa' comerle el queso Mama boy, mama boy Que no te olvides que oh me, oh me, oh me, oh me Mama boy, mama boy Entonces mami dime que vamos a hacer ¿Ydó, ee, 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 ee? Mira, ella quiero serparme primero ¿Y, ee, 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 ee? Ella quiere serparme, ee, 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 ee eat toda la noche lo hacemos Mira, ella me cura si me enfermo Eres la culpable de dejarme con las ganas, por eso que vengo yo, por eso que vengo yo. Por eso que vengo yo, por eso que vengo yo, por eso que vengo yo.